Un ruidito ahí para mi parte ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Vamos, Javi! Esto es la que está en familia Brindamos por ellos, señores ¡Vamos, vayos, vayos! ¡Vamos, vayos! ¡Me siento como un rey en el que se hace en ellos! ¡Háblenme de rap, de los demás que están rey en ellos! ¡Háblenme de aquellos de grupos sin sello, que dejan destellos! ¡Vendimos en familia, vencemos por ellos, por ellos! ¡Prudo como el venceno, si juegas te llevo! ¡Hago de rap mi terreno, soy el que mando yo de los que no sean poder supremos! ¡Disco maquetas con trevos, después de que me escuches no serás tan bueno! ¡Hacer la fuerza que empresas a Dios creen! ¡Y hombres y mujeres, no hay Dios que me supere! Sigo sobrado de tiro, escribo tu propio destino ¡Halo afilo mi arma y me estiro y tiro a quien me quiere! Si tengo que morir, me voy con todo ¡Puedo ser mejor, sin rencor, sin temor! ¡Sino yo siendo yo! ¡Háááá! Quisiera poder ayudaros, pero no soy Dios ¡Hááá! Quisiera comprenderos y enseñaros a decir adiós Quisiera poder escucharos y partir de dos Quisiera ser cualquiera, pero cuando sois hip hop No escuchas broma, no tengo ni fake to keep love Nunca ni se fama, ni dinero, yo tengo de dos ¡Sobrar! Chino de ironía y chulería para el que triunfó Con toda la unidad del mundo me creo el mejor ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 Me dijeron lárgate y estoy listo pa'l combate ¿Qué me hacen? Que sus piernas me delaten Porque siento el desbacle, no hablas de paten La masacre con roca, yo lo desacre Yo no hay con demonios, aceptando el odio Soy el manicomio, tengo a mi laboratorio Y mi forma pa' cumplir mis logros Se hace rapida tumbarme y yo desacto el oro Estoy haciéndome loco, por esta luz que es bobo Por esta cruz que cargo a cuesta, se me cuesta un poco Porque esta droga que me mata, es una mota que no andoto Me he visto con ropa, es el respeto que me arropo Un micro nuevo que lo es loco De escupir la rabia contenida bajo el foco Hoy siento, bajo el mandato de hierro escrito Con el estandarte en alto del distrito Tres de mi familia y el chico Va creciendo el pico, la bestia se transforma Y golpea aquí a cerrar el pico Yo mantengo lo que todos pierden y eso es algo mágico Haciendo de mi vida un templo rinde culpa Clásico, jute, soy la bestia al jute Yo porque le troceda, yo que troce jute Yo después del jute De mi cambio esconde mucho jute Y eso me confunde No tienes lo que hace falta de sangre del truque Yo no te niego el habla, pobre mi habla Tan solo debo retenirme Soy necesaria, necesaria pero involuntaria Yo no lo verás, no sé por el rumbo de mi mundo La Biblia me encuentro en ruido Todo por la patricopatía Con las veces en las que me confundía No ves como un hermía Las dudas entre dudas que hay vacía No me ayuda a ver el truque de su vaso De corazón, soy energía Ya, 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 ya Bueno, qué nombre Bueno, qué, qué familia Qué familia Mi familia por el 33 Porque estamos Custrender Bueno, vamos aquí Muchito para mi hombre Chiama Sí, sí Sí Custrender Baja 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 Vamos arriba todos Se, 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 se Se nos arriba Se nos arriba todos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Valle doble H 23 Familia DJ Yadi DJ Yadi Vamos Esta peliera de sonido de la lena eh Palma cerros de las afueras Yadi Un hermano Valle Si, 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 si Estamos ahí Vamos a dar un poco de Camila ¿Te he hecho un poco de rap o qué? ¿Eh? ¿No te he hecho un poco de rap o qué? ¿No te he hecho un poco de rap o qué? Oh, 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 oh Si ocurriente con lo que pasa Nada es tuyo Hasta que duerma tu data Un soy tuyut Si la familia pasa rápido Lo destruyo, y el que va se embarca soy yo, soy yo, soy yo. Se convierte con lo que pasa, nada es tuyo. Hasta que duermas un ratapú, soy tu cruz. Y la famena pasará, lo destruyo. Y el que va se embarca, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Sobra el travedido en esta tierra desnuda. Pues pasa desapercibido que necesita ayuda. La libertad se siente primer, hay un verso de estuda. Mejor ser solo un loco que perder la cordura. La pierna solo nos acerca, muestras real y nos cura. Si nos reparará este mundo, lo que humano destruya. Mi ritmo son como el cordial, pero no hay que me cruza. Habéis logrado poner mi música, ahora como la frulla de mi censura. Casió la ira de familias putas, de rudas vidas. Como jaguar en la espesura. Mi raza no es un rap terrenal, en su casa es luna. Me ayudará a poder votar, callar a trap de putas como trap. Yo soy yo, yo quiero la esperanza. España es un país de mierda, llena de ignorancia. Pero la mejor es el jardín de la infancia. Si no hay un puto rap puro que se pase de gancia. Soy la vinencia. El rato es fiesto, ya no me cansa. No hay maternidad de agosto, no me lleno con la trampa. Soy la resistencia. Soy la balanza, la justicia tensa. Soy como un haz de luz y rodeado de tinieblas. Tú se conviertes con lo que estás, se ha dado suyo. Hasta que duerta tu gata, un soy buf yu. Si las dos venazas al rap lo destruyo. Hoy el que va a ser marcas soy yo, yo, yo. Se convierte en lo que estás, nada es tuyo. Hasta que duerta tu gata, un soy buf yu. Si las dos venazas al rap lo destruyo. Hoy el que va a ser marcas soy yo, 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 yo. ¡Ruida para mi hombre, Valle! ¡Que se nota el amor, cago en la hostia! Está refugiendo la cultura, eh. Cheguera. Aquí estamos, eh. Vamos a probar aquí. ¡Había rota por aquí, tío! ¡Hijo de los barros de rama! ¡Como suena el rock! ¡Qué se me lo gustan! ¡Es la bestia tan fota! 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 ¡Por fin de criticar, pero difícil de igualarlo! ¡Anonymous! ¡Escucha lo que traigo, qué? ¡Criere pone precio, pero saben lo que va con qué! Lo importante no llenas es merecerlo. ¡Soy el siervo! ¡Garga fe y la pobreza de chileza por un cueldo! ¡Hambre cuerdo! ¡Esclamo del verbo siendo un crío! ¡Feal por tu ciudad sin olvidar quiénes son los míos! Estado crítico ya no son críos. ¡Fumártan a un político por cada bolsillo de frío! Esperando el objeto de archivos Sigo abriendo ritmos Solo cuando escribo me cuento a mí mismo El pico me hace fuerte y no siento miedo No piaras sino suerte Con la locura de la ante el cuerpo Reconocido el odio, garraba y el negocio Contra todo eso puedo Queda en su raza de fuego La cura, la realidad es cruda Frases que parecen ciertas Si las pongo en duda Soy la cura Que cura al demente La locura, ser feliz Con la tortura y el dolor De tanta gente Escribiendo sin piedad Encuentro paz Defendemos un sistema Que contiene el infinidad Altar Soy la habilidad La realidad La calidad Como clap Soy el hijo bastardo del rap Con la bestia La cauda al micrófono El pico de Cristo En este ciclo de ritual Con las reglas del fuego Cuatro, cuatro, cuatro Para las calles Con feo, diripate Con el rap, contento B-Fu-Rap Cultimiento se está parado Un tamaño en el rector Versatil como el metal dupi Mi rap te meto Mil letras re internadas Sin salas Le da concentro Bajo del ritmo En este ciclo Maríbal Tastico víctimas Como un caníbal Y el alma en el rector Ya que adentras Sabiendo a vida Tiras de cristal Caminas sola Arma maldita Medidas pa' Vendrás ser que no sea capaz La vida solta La vida solta Como menos hace respetar Lo demás te importa La respiración me llega sola No puedo controlar Mi método es eterno Al infierno Porque está de boca Maríbal Tres dos Y el alma en el rector De lo mismo El alma en el rector La debida La vida solta Más 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 El alma en el rector Maríbal Maríbal No mejorará la hora, porque ya la honora Un día en mi zona, banderas negras de cora Mi estilo de animal devora, mi alma sin sufrir no llora La persona mejora en mi otras honoras del cora Escribo rap, vivo rap, como el rap, todo grabado en rampo Y contando el flip-hack Y la tarde furia y gris, digo desde los crisis en cis Espera, ya llega el apocalipsis En fin, el juego oficial del rap mayor fin Lanzando por la boca bombas con las batas Yo lo he visto, somos venerados como Cristo Yo brindo, porque estamos locos como Simpson Yo lo he visto, somos venerados como Cristo Yo brindo, porque estamos locos como Simpson Lo he visto, somos venerados como Cristo Yo brindo, porque estamos locos como Simpson Yo lo he visto, somos venerados como Cristo Yo brindo, porque estamos locos como Simpson ¿Qué es lo que está, Simpson? ¿Qué es lo que está, Simpson? Gracias, señores, por el amor Sabes que es pura, es mi fan de escritura Mi rap es la droga más dura y vengo a pasar un factura El rap en Mallorca no ayuda, habla de mí Me la suda, mi alma desnuda Yo decido la vida que vivo, he nunca perdido la fe Tú eres mi amigo si no has sufrido mi hambre y mi sed Quienes pelea conmigo, acabo contigo después Amo, perdono y olvido para volver a ver ¿Qué debo hacer si el odio se despide? Decide, antes de morir, vive Antes de llorar, escribe, golpea y recibe El amor por el dinero es lo que el corazón divide ¿Quién me quiere? ¿Quién me odia? ¿Quién se pide? ¿Quién? ¿Dónde está el nivel? ¿Quién lo persigue? Yo lo respeto a aquel que tiene un sueño y lo consigue Que llora y describe haciendo que todo se olvide El tiempo no se para, todo sigue la vida, es así Todo se compara ya cualquiera, lo llaman en sí Para si vengo a por ti, vengo dispuesto a morir No importa, no me llaman, pero ¿qué saben de mí? Sé que llevo dentro un monstruo que se oculta en este monstruo Bajo la luna de este infierno y de vosotros Seré el mejor escritor de la de todo el panorama De la ciudad, las visitan los royalties y la fama Venga 2 kilos frescos para todo el que los quiera Y si puedes tú, las de puestos con mis años de canela Vimo como quisieran, los de familia soy Joven escuela, aquí no queremos más toys Púscamelo pa' yo mientras me vieron Un gato de vaca de un caballo Pa' cuando te dejes más No me gustan más mis pas de mierda Y no me gusten con las tiendas Yo represento una cultura que es eterna Que los postures muy mal Yo aficiación, yo me lo digo Yo me le contento hasta que no pides un fin Si no produce sonido, más bien produce el sentit Yo vacíles de caché, si no ganas mi palapitis Entro en modo King Kong Me follé a todos los cambios en el Olimpo Cantando mal brazos en el pulpo Como martillo y torte, el auto es solo, soy el Tom Tom Este es mi dollo que hablo, todo el calor como el son Dame mi inspiración como esperanza Pártame la fuente, dame el brillo que me falta Una canto como Wings, ese serpiento que me canta Y la canta no me canta Llevo el 33, es la fuerza de la palabra Propieto el cielo en un halo, porque para ti es de hielo Este es tu top, soy un crack en el hip hop Y el rey de los piratas, déjeme como las ratas Apretar a las copillas, que se os cae las máscaras Esta es la forma del monstruo, cansado de vuestro teatro Yo soy así, no actúo, a ratas del tubo Mi lengua no es un ciudad Como la azúcar se entiende Ese fuego incantescente, tridente de optimiente En todo el arte se comprende, pero no se vende Nadie aprende nada del fracaso, si no atiende Cuando estás verde, la mierda vuelve También te envuelve si te vuelve El 33, es la fuerza de los piratas, que se los pultes Pero no se acerpe El Max se entiende como un virus y quien lo resuelve Quien, quien está cerca si no tiene el vuelve Quien, quien de tus hermanos da su sangre y su cuello Por ti, por ti, los estás viendo juntos Yo me encadeo al fin, las niñas me prefieren ver morir O su cumplir a la derrota porque sí Pero no es así Suena a GDI, no es GDA Te digo PTA, tomar por el culo del rap Inderio, dejaré el tabio La mía que me metió para el culo Calabres en la piel de mi polio La vida se puso como una alpía Lo que forja un sentimiento ni se vende ni se fría Y todo el mundo dice 33 Como 33, 33 Y todo el mundo dice 33 Como 33, 33 Y todo el mundo dice 33 Como 33, como 33 Y todo el mundo dice 33 Para esa feña, para esa fita Para esta gente, mi hermano Graco Para todos los que han venido Hermano Margarito Hermano Alberto Para todos los que hayan más tan cariño Siempre Vamos a llevar el rap mayor aquí Para arriba, señores Un montón de cariño para todos los hombres Mi hermano Loren y mi hermano Gris Que son muy grandes Vamos a dar el mismo respeto y el mismo cariño ¿Vale, tío? Vamos, señores Muchas gracias Monti Montana, cabrones Un Canta Mañana, la verdad Se me dan mejor los chistes Pero me han dicho que no Cuéntate uno, cuéntate uno No, no, no Rápido, rápido Venga, venga, arriba Una pregunta Si me quedo manco ¿Podría ir a comprar una tienda de segunda a Manu? Está ahí, está ahí Está ahí A la altura de brava A la altura de brava A la brecha, a la brecha Señor Grady Cuando usted mande Bájame un poquito Sí Que como me hagan cantar otro chiste Ya en la última Claro, claro Mi voz es natural Desde el umbral de la humanidad Desprendo como una de luz Caliente, una pulsa celestial Pulgar mortal Con letal Habilidad De mente Vive diferente Cultiva tu mente Cultura elegante Mi suerte Conciente La vida me brinda Afortunidad Mucho fuerte No puedo adaptar Con la realidad Con sudor de mi frente Convierte Conmigo y alambre En el amor de mi gente Me tiene el rigor Por Dios el mejor No intenta joder No intentes Me divierte Peleando en el río Te llevará la corriente Los cojo en los pulos Segundos de duros Hecho con plazas Y en detente Que mi devoción es enorme Que yo pongo mis normas Mis formas no son corrientes Entiende que estorba Voy con Don Berkip Hop Elaboro con mi rock Zargozaciones Mi estilo al sol Mayor canzón Con cifra dirección Al cruz del charco Un barco, un litro Me reúno con la peña Creamos ritmo Amamos tiro Tío el filo del cuchillo Aniquiro Fals estilo Copiado del mío Vío río Lleno de cadáveres Vacío Tío el dios Otros que yo Me confundé con un tío Veníte a mí Kakáun Dignos desafíos ¡Bacá blologues! ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa ahí eso? Ese al hermano ¿Qué caña pasa? Tío Ahí está Suéltame Ahí suena el grito, tío. Ahí suena el grito. Esto me da ganado hacer la serpiente. ¡Sí! Esto hace la cobra. Bueno, vamos a darle un poco de cañita aquí, ¿no? Todo serio, ¿no? ¡Uh! Yo, 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 yo. ¡Eh! Solo haciendo ram de cambio, muere despacio. Tiempo y espacio, espacio y tiempo. Tiempo para pensar y espacio Tiempo para hacer mi templo. El dolor va por dentro. Y así me va. Perdido en el fondo del bar. Vivo la vida que escribo al micro lejos del altar. Ellos estudian mi estilo. Joder, serían mi objetivo. Siempre sonando agresivo. Bienvenido, este es mi rap. Pasado, presente y futuro. Nadie derriba este muro. Dudo y oscuro estructuro. Pongo a cantar a los muros. Cojo este micro, no dudo y sudo. Mirando hacia el espejo y preguntándole ¿Quién es más chulo? De la gritura y la droga más dura que alumbra este foco. Dura cultura que cura el coco. Querer ser feliz desde loco. Dios es de ramo sin bobo. Muchos raperos, pero... A este nivel hay un poco. Más letras y menos marketing. Serás mi catering, mi carpeting. Lleno de agujeros, de tu maletín. Lleno de flow y sin dinero. Fireme y Poblish. Monte y montana. Me llaman, nadie me gana este juego. Nadie me gana este juego. Nadie me gana este juego. Nadie meata. El edulam bombo. Y desblobas a sufrimos. De la convicción funciona, mi función es convulsiosa No me pongo la corona, la zona nunca perdona Soy la sota, el cegu es tu Facebook La sota, la cosa se muerde y no la enderezo No rezo ni cuando tropiezo Mi Dios es preso de lo que desprezo Vivo en los huesos, pesando el fuego que te dejo encima El juego se termina, ¿o es eso? Tu cabeza me inclina, en su luna cantadina En su bomba diloshima, soy la historia que te inspira Volte a mi derecho a aspirar, otra liga Mierdes la fe que se oxida, es criterio, castiga Las cantas de la títera, no las verás llegar Teres el andro me da lugar, voy a volar su subnacícula Se te aculan el ritmo, tu círculo polaco No se lo puede ticolar, pero que coño Si a mi me da igual, si pido el micro el campo Reparto a todos como plan, alfa en la mano Al facho le damos pan pan, vale al canzano Ir tet najwięgal Usually What We Clamp Paul Ida here Es chaco Nadie me gana este juego 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 Nadie me distra ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué tal a los propositos no fuéramos suros! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ese cabrón decía que no había rotoflado en su vida! ¡Me está confiando, no! ¡Eh! ¡Me está confiando, no! ¡Fuerza el ruido para ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ché, mira! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Vente! 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 ¡Que salga un brete! ¡Pero ya que salga un puto brete! ¡Adiós! ¡Vamos a presentarnos con el nombre de hermano Rocco! ¡El creador de 33! ¡Familia! ¡Nombre para Rocco! ¡Seguro! ¡Nombre para hermano Rocco! ¡Y por traer a esta gente no pueda, dios! ¡Y hermano Felipe Parabellus! ¡De dónde? ¡De dónde? ¡Y Dios del rao! ¡Hijos de puta! ¡Dios del rap! ¡Hijos de puta! ¡Más trabajo a su espalda que vamos! ¡Se lleva con la debesidia! ¡Chequerá! ¡Es el hermano! Un poquito de tranquilidad con mi hermano. ¡Auténticos de la isla! ¡Vamos! 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 Esto se la caga, tío. Suento todo el mojón, sin propensas. Venga, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Viva el trato de un año. Esto es para ver. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa con esa feña, tío? No estoy lleno a las manos. Tiene el aire, el ojo, tío. No quiero ver esas manos. Tiene el tocar el techo. ¿Qué pasa, tío? Ahora sí, eh. Con que nada es Felipe para ver. Nosotras atrás. ¡Adiós! ¡Ah! 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 Mar de muerte y falsa libertad Cargados de odio, pues el demonio es esta sociedad Todos saben quién es el real Están volando manos, somos como un huracán Mirad que mar de muerte y falsa libertad Cargados de odio, pues el demonio es esta sociedad